La vacunación salva a niños. Saludos amigos y amigas de la revista Medicina y Salud Pública, soy Grenda Rivera, les doy la bienvenida a lo que será una conversación fascinante y vital. Fíjense que además de seguir el curso del COVID-19 a nivel global, el Centro para el Control de Enfermedades, conocido como el CDC, ha estado documentando una información muy importante. Resulta que ha habido una caída significativa en la vacunación de infantes y esto es un tema que tenemos que abordar porque hay vacunas para muchas otras condiciones que son previsibles. De manera que si no, las personas no recurren a la vacunación, pudiéramos ver también brotes de enfermedades infecciosas que se pueden prevenir, como por ejemplo sarampión, papera, incluso enfermedades infecciosas por neumococo. Así que vamos a iniciar un diálogo amplio, abarcador, en el que se van a atender todas las inquietudes y todas las dudas que ustedes puedan tener sobre el proceso de vacunación. Y lo comenzamos con la señora Lilian Rodríguez. Ella es fundadora y actualmente principal oficial ejecutivo de Voces, coalición de inmunización y promoción de la salud. ¿Qué tal Lilian? ¿Cómo estás? Pues muy bien Grenda, gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y con la revista de salud pública para que hablemos un poquito más a profundidad de los problemas que estamos enfrentando en Puerto Rico y en el mundo entero. Así mismo es. Comenzamos precisamente por qué nos debemos más que preocupar, ocuparnos ante esta tendencia de una disminución, realmente es una caída dramática en la vacunación de infantes a nivel global y en Puerto Rico. Claro. Mira, como consecuencia del lockdown y de las decisiones que han tenido que tomar los gobiernos en Puerto Rico y en el resto de toda la nación americana, pues se ha visto y se ha estudiado una merma en el despacho, ellos le llaman el despacho de vacunas. O sea, cuando comparamos la misma cantidad de vacunas que fue administrada el año pasado versus este año, pues hay una merma de casi un 67%. Esto responde, pues precisamente a las prácticas que estamos teniendo de cerrar las ciudades. También entiendo, ¿verdad? Y ha sido algo que yo he sido bien enfática. Y es que la vacunación dentro de los mensajes que hemos llevado sobre los servicios esenciales no ha sido muy enfática. Fíjate que la gente dice, ¿verdad? Nuestra gobernadora y otros líderes dicen, es importante que si estás enfermo vayas al hospital, es importante que vayas a la farmacia, es importante que los servicios esenciales que nos dejaron. Pero nunca dijimos que los centros de vacunación estaban disponibles. Eso es por un lado. Por el otro lado, pues también los centros de vacunación han tenido y los pediatras que hacer unos ajustos serios en cómo reciben a los pacientes. Así que los padres tienen mucho temor a decir, pues si yo expongo a mi niño y lo llevo a la oficina del pediatra, donde la sala de espera va a estar llena de otros niños, se puede contagiar de COVID. Por ende, se ha afectado la visita al pediatra y por ende se ha afectado la vacunación. Así que esa es la situación que tenemos en este momento. Y entonces, en ese sentido, ¿cuál es la exhortación a los padres o a los tutores, a los responsables de menores de edad? Pues mira, primero que nada, yo trabajo bien de cerca con los pediatras. Como bien sabes, yo soy un líder comunitario, o sea, mi preparación no, yo no soy clínica. Así que siempre me gusta hacer esa aclaración. Es que los pediatras y los centros de vacunación se han preparado. Han tomado todas las medidas de distanciamiento social, trabajar los pacientes por cita, trabajar también siguiendo los diferentes protocolos, niños, mamá, papá deben de venir con la mascarilla puesta siempre y cuando el niño tenga la edad para tener la mascarilla, que es recomendado desde los dos años en adelante. Menos de dos años no está recomendado. Y el pediatra o el centro de vacunación está viendo de manera individual. Así que el llamado a los padres es que no dejemos y no pospongamos la vacunación de nuestros niños, sobre todo en esos primeros dos años de edad. Como te he dicho en otras ocasiones, las vacunas no son para la escuela ni para los centros de cuido. Las vacunas son para prevenir enfermedades. ¿Para qué? Para prevenir el sarampión, para prevenir las paperas, para prevenir la enfermedad neumocósica, que pudiera ser tan grave como causarle a un niño meningitis y causarle la muerte. Así que es importante que nosotros cumplamos con ese calendario de vacunación y te puedo garantizar que tanto los pediatras como los centros de vacunación sean preparados para recibirte, para atenderte de manera individualizada, cosa de que tu bebé o tu niño no se atrase en su calendario de vacunación. Bueno, pues entonces les exhorto a que disfruten este foro en el que participan recursos valiosísimos. Son aproximadamente siete personas de distintas disciplinas que van a estar abordando todas las inquietudes que ustedes puedan tener sobre el proceso de vacunación, incluso mitos, dudas, basadas en publicaciones que en algún momento indicaban que podía ser contraproducente vacunar a nuestros infantes. Todas esas dudas se aclaran. En el siguiente foro en el que participa también la señora Lidia Rodríguez. Así que les invito a que sigan conectados a la revista de Medicina y Salud Pública y compartan esta información que es salud. Muchas gracias Grenda y los motivo a que vacunen a sus hijos porque vacunar a sus hijos salva vidas. Saludos, soy Grenda Rivera Dávila y les doy la bienvenida a nombre de la revista de Medicina y Salud Pública a un foro que realmente nadie se debe perder. Vamos a estar hablando durante la próxima hora aproximadamente de distintos aspectos que abarcan la salud de nuestros niños. Vamos a estar hablando y aunque parezca como algo muy simple, pero es importantísimo de cuando en cuando repasar el rol del pediatra. Con qué frecuencia, regularidad debemos procurar esas visitas al pediatra para mantener a nuestros hijos en un estado de salud óptimo. Vamos a estar hablando sobre la importancia de las vacunas como una herramienta para prevenir enfermedades. Sobre publicaciones, más que mitos, publicaciones que se han hecho sobre posibles efectos de las vacunas en nuestros menores, sobre su seguridad, efectividad, sobre el impacto del COVID-19 en la vacunación a nivel global y a nivel local. Y en estos tiempos hay mucha inquietud sobre si ante el reinicio de las clases, cuando comience el próximo año escolar, si vamos a llevar a nuestros niños a la escuela, cuándo los debemos de vacunar para que entonces, si es que van a ir en efecto a la escuela de manera presencial. Entonces, hay un panel que es muy amplio, de recursos valiosísimos, se los voy a ir presentando uno a uno. Nos acompaña la doctora Iris Cardona, ella es subsecretaria de salud. Saludos, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. También aquí tenemos a la doctora Carmen Suárez, ella es presidenta de la Sociedad Puerto Riqueña de Pediatría. Saludos. Tenemos a la doctora Cindy Calderón, presidenta de la Academia Americana de Pediatría Capítulo de Puerto Rico. Saludos, doctora Calderón. Saludos a todos. Un gusto estar aquí. Excelente. Por aquí también nos acompaña la doctora Silvia Arce Cardona. Ella es presidenta de la Asociación de Médicos Pediatras de la Región Oeste. Saludos, doctora Arce. Buenas tardes. Buenas tardes. El doctor José Verdecía es presidente de AMPRE, que es la Asociación de Médicos Pediatras de la Región Oeste. Hola, doctor. El doctor está en minoría hoy. Es el único caballero dentro de este panel, de este foro. Y también tenemos a la señora Lillian Rodríguez. Ella es la CEO y fundadora de Voces. Todos hemos escuchado de Voces, que es la coalición de inmunización y promoción de la salud. Saludos, Lillian. Muy buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad de estar aquí. Excelente. Tenemos a la doctora Natalia Gómez, quien es coordinadora de Asuntos Clínicos y del Programa Educativo de Mujeres Embarazadas, Niños y Adolescentes, de Voces de la Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud. Saludos. Saludos. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Y me parece que no llegamos a escuchar. Vamos a darle la oportunidad nuevamente a la doctora Carmen Suárez, presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría. Doctora. Saludos y muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí disponible. Miren, ya ustedes tienen una idea. Estos son recursos muy, muy valiosos. Y esto es una oportunidad de oro que tenemos todos para escuchar sobre, de sus aportaciones, porque nos vamos a enriquecer muchísimo. Vamos a comenzar, aunque vamos a ir desde aspectos muy, muy sencillos, y luego profundizar en otros un poquito más técnicos, pero vamos a comenzar con la subsecretaria de Salud, la doctora Cardona. Y entonces le habíamos pedido que su aportación, doctora Cardona, se centrara en unos estudios que se habían hecho sobre que sugerían que las vacunas específicamente podían causar autismo. Entiendo que el mismo estudio sugería también o la publicación hablaba sobre otras condiciones, pero realmente cuando uno escucha autismo se encienden todas las banderas, todas las alertas, y eso causa enorme preocupación. ¿Qué nos puede orientar sobre esto? Mira, sencillo. A mí me gustaría empezar diciéndole a todas las personas que nos puedan estar viendo y escuchando que la vacunación es un servicio esencial, que es una de las herramientas de salud pública más importantes que tenemos, que incluso la evidencia científica y la evidencia que se ha estudiado en términos de salud pública nos dice que es una de las intervenciones más importantes que ha logrado hacer la ciencia en el control y prevención de muchas enfermedades. Ninguna otra intervención más allá de la sanitización o hacer el agua potable ha sido más beneficiosa en el control de enfermedades infecciosas, ni siquiera el desarrollo de antibióticos. Dicho eso, las vacunas en el pasado eran catalogadas por las personas y por los gobiernos por esa historia de resolver, controlar enfermedades y salvar vidas como un asunto de honor y muchos gobiernos invertían esfuerzos y dinero en el desarrollo, en la investigación y en la distribución y administración de vacunas para su población. Llegamos al siglo XX que fue uno de los que marcó un gran desarrollo, particularmente entrando en la segunda mitad del siglo XX y logramos controlar un sinnúmero de enfermedades. Enfermedades que afortunadamente ya no vivimos. Entonces la historia cambia y viene, la ciencia sigue investigando y allá cuando cerraba el siglo XX para los años 90, específicamente en 1998, sale un estudio publicado en una revista médica, científica, muy conocida, muy prestigiosa, donde un grupo de investigadores liderados por el doctor Andrew Wakenfield en Londres publicó una serie de casos donde ellos decían que habían estudiado una serie de 12 pacientes pediátricos que tenían características en común. Características en común era el desarrollo de problemas neurológicos atados a problemas gastrointestinales. El doctor Wakenfield era gastroenterólogo y ellos encontraron que estos pacientes tenían en común de alguna manera el desarrollo de los síntomas neurológicos, ellos no establecen autismo, ese diagnóstico como tal, con la administración relacionada en tiempo de una vacuna, específicamente una vacuna, una vacuna combinada que se conoce como MMR. Esa vacuna protege a las personas que la reciben contra los virus de sarampión común, sarampión alemán y paperas. 12 casos, aquel que sabe de cómo se publican los estudios científicos y el valor que se le da, una serie de 12 casos no es muy amplia. No, parece una muestra muy pequeña, de hecho. Muy pequeña. Lo curioso, este grupo de 12 o 13 autores hizo su publicación atada a una conferencia de prensa tratando de alertar al mundo de que ellos habían encontrado una relación entre esta vacuna y el desarrollo de síntomas neurológicos y síntomas gastrointestinales. Lo hicieron público hace, yo creo, casi 30 años, ¿verdad? 20 y pico de años. 22 años, 22 años y fue en el 98. 97, 98. Entonces ellos llamaron la atención de todas partes del mundo, incluso llamaron al gobierno de Inglaterra a que dejase de utilizar esa vacuna, hicieron un llamado a los padres que no vacunaran y eso trajo graves consecuencias porque es común que te dicen esto puede hacerle más daño que viene a tu hijo. Hablando de la ciencia, estos doctores llamaron el síndrome que se desarrollaba temporalmente asociado con el uso de esta vacuna en terocolitis autística. Posteriormente, estos hallazgos fueron retados por otros científicos tratando de encontrar pues la misma, el mismo hallazgo para que un trabajo científico sea válido si yo sumo A más B en estas condiciones y me da C yo replico las condiciones Correcto. A más B se supone que me da igual. Ese es el llamado método científico. ¿Y qué ocurrió? Pues no no han podido ¿verdad? No pudieron ser replicados los resultados. El estudio fue criticado fuertemente pero como se había hecho un llamado a los medios de comunicación también fue un hallazgo ampliamente publicado. se dice que en un año hubo más de 2.000 publicaciones escritas en el internet que trataban el asunto pero que no eran científicas. Eran periodísticos, reportes, notas editoriales, etc. Pero eso dio la vuelta al mundo. Posteriormente el asunto fue tan comentado que entonces Estados Unidos comisiona, hace una comisión de lo que es hoy la Academia Nacional de las Ciencias tiene un componente que se llama el Instituto de Medicina y se conformó un comité para que estudiara este asunto de la seguridad específicamente de esta vacuna y su relación con el autismo. Más de 2.000 estudios posteriores te puedo citar algunos fueron llevados a cabo en los últimos vamos 10 años posteriores a este hallazgo incluyendo uno muy comentado que se hizo en Dinamarca que entonces estudió una serie de 500.000 niños medio millón de niños comparando los que habían recibido la vacuna en ese tiempo variados por sexo por edad y los que no habían recibido la vacuna y entonces la proporción de cuánto en un grupo se desarrollaban los síntomas neurológicos versus en el otro grupo no vacunado y el estudio concluye que no hay una relación causal entre el uso de la vacuna y el autismo darnos cuenta y entender la comunidad científica del valor de este y otros tantos estudios hicieron estudios en Japón Japón tiene uno muy interesante también con más de 300.000 pacientes porque Japón tuvo un periodo de tiempo donde dejó de utilizar la vacuna de sarampión también entonces ellos tenían poblaciones que podían comparar y específicamente llegan a la misma conclusión pero ¿qué pasa? a la misma vez que está ocurriendo esta controversia en Estados Unidos la ley que establece lo que es la agencia de drogas y alimentos fue enmendada ellos le llaman el acta de modernización de la FDA y dentro de las cosas específicas la agencia pide a todas las industrias farmacéuticas o que trabajan productos médicos que elaboren una compilación una lista de todos los productos médicos que contenían algún tipo de mercurio entre ellos preservativos que lo ampliamente utilizado por la industria farmacéutica se llama timerosal ¿y se utilizaba en esta vacuna? no no se utilizaba voy a contar no se utilizaba en esta vacuna pero es un agente antiséptico como decir un desinfectante en agentes para cuando te pelas las rodillas en gotas para los ojos incluso en las amalgamas que utilizaban los dentistas cuando se usaba plata para reparar las caries un producto ampliamente usado para evitar contaminación del producto hay tres vacunas pediátricas la que la vacuna contra la disteria el tétano y la tosferina la vacuna contra el hemófilo influenza que es una bacteria que produce meningitis y otras manifestaciones más graves y la vacuna contra la hepatitis B estas tres vacunas en aquel entonces más o menos para 1998 o 99 se empacaban en frascos de dosis muy difíciles en un frasquito en inglés le llamamos buy-all venían 10 dosis de la vacuna para evitar que cuando tú entras sacas una dosis y vuelves a usar otra dosis es entrar y sacar del frasco se contaminara con bacterias pues ese frasco antes de antes de incluir la vacuna se bañaba se lavaba con timerosal que tiene un 49% de lo que se llama mercurio mercurio y esto si estaba entonces causando no es un componente de la vacuna escucha no un componente de la vacuna pero estaba en la fabricación cuando se almacena el producto un técnico un científico de la FDA cuando mira la lista de las gotas de los ojos de las amalgamas de plata de las tinturas para la piel ve las vacunas entonces va al detalle de qué proporción había del preservativo en un bretito en ese frasco y son alrededor de 25 microgramos del mercurio dentro de esa preparación pero esta persona haciendo un análisis bien exhaustivo bien completo dice si son 25 microgramos pero un bebé de dos meses recibe 25 podría porque no es que lo recibe es que está en el baño de este compuesto está en esta vacuna que se pone a los dos meses y esta vacuna se pone a los dos meses y esta también y sería sobre exposición podríamos hablar en caso de bebés a los cuatro meses se reciben las mismas vacunas y a los seis meses entonces la pregunta científica fue en ese momento 1997-98 a la par que en Inglaterra estaba la controversia de lo de Wakefield pues la pregunta fue esto tiene algún efecto podría estar provocando algo en nuestros niños en ese momento se reunieron científicos incluyendo la academia ¿verdad? participantes de la Academia Americana de Pediatría de la Academia Nacional de la Ciencia de la Organización Mundial de la Salud del gobierno del Departamento de Salud del gobierno federal y de la industria farmacéutica también entonces no tenían una respuesta a la pregunta lo que llamaron una medida cautelar dijeron pues vamos a el público lo tiene que saber y podemos entonces de alguna manera no administrar las vacunas concurrentemente en lo que averiguamos los estudios se hicieron y se averiguó se llegó a la conclusión de que no tenían un efecto se hicieron estudios bien diseñados y planificados por un sinnúmero de años se comisionó de nuevo el Instituto de Medicina su Comité de Seguridad de Vacuna a estudiar el asunto estuvieron cerca de siete años estudiando la pregunta salió hacia finales del año 98 99 creo que el 99 y la primera conclusión del Instituto de Medicina salió en el año 2001 también ellos fueron más allá y le dijeron a todas las farmacéuticas todas las compañías que hacen vacunas para niños que dejasen de usar el preservativo entonces ahora las vacunas que nosotros usamos que se venden que se mercadean en los Estados Unidos incluyendo Puerto Rico no vienen en frascos múltiples sino en dosis única por lo tanto no necesita el preservativo excelentemente pero eso hace 20 años eso fue en el año 2001 desde el año 2001 ninguna de las vacunas pediátricas se envasa en dosis múltiples por lo tanto ninguna tiene el preservativo ok importante en 2004 publicaron las conclusiones de múltiples estudios y la al unísono todos estos estudios apuntan a que no hay una relación tampoco entre el uso de vacunas que tenga el preservativo y el desarrollo de autismo ni ningún daño neurológico eso está publicado adjudicado por la ciencia pero ¿qué pasa? no todos vamos a la biblioteca científica quizás han fallado en llevar el mensaje correctamente hubo también en el 2001 2002 una publicación muy interesante de unas doctoras en psicología interesadas en el tema que hicieron una lista de cuáles son los síntomas o los signos que presenta un niño con el diagnóstico de autismo y cuáles son los síntomas o los signos que podemos ver en un paciente intoxicado con mercurio entonces vieron cierta similitud y publican este estudio diciendo la conclusión de ellas es que puede haber un evento y eso también está publicado por lo tanto el tema genera confusión controversia pero desde el punto de vista de ciencia yo te puedo decir que estamos convencidos los estudios nos indican que tal relación no es correcta no existe una relación entre el desarrollo de autismo y el uso de vacunas según están recomendadas en nuestro itinerario de vacunación doctora Cardona es muy importante lo que usted ha dicho es una afirmación una declaración muy clara y muy contundente y muy importante porque todavía hoy día hay alguna resistencia a administrarle vacunas a los bebés y yo me imagino que mucha gente está entonces basando esa decisión en estudios o esas publicaciones digamos ahora se da mucho que conversamos del asunto el asunto está en el internet pero hay que profundizar en la data científica y aquí es muy fácil que te digan pues mira es que yo leí tal cosa y lo vas a leer pero cuando miras la fuente no es una fuente científica y abona a esto doctora el hecho de que tenemos esta percepción yo no estoy segura que sea la realidad o es que simplemente hay más diagnósticos ahora porque la medicina está al alcance de más personas pero hay entonces esta percepción de que tenemos más casos de autismo y supongo que eso abona a esta confusión o esta creencia de que las vacunas tienen algo que ver sí eso también es correcto pero tenemos estamos diagnosticando más casos tenemos más información tenemos mejores herramientas de evaluación tenemos más profesionales que tratan el asunto y tenemos más interés en el asunto claro todo eso puede confundirnos a veces ok doctora quiero hacer una pregunta adicional para en caso de que tenga que retirarse pues liberarla tanto la publicación sobre el estudio de Wakefield como esta información que salió a relucir del preservativo que estaba dentro de los bios para estas vacunas supongo que habrá llevado a que muchas personas pospusieran la administración de vacunas incluso me parece que usted mencionó que en un momento fue como una recomendación que no fueran tan seguidas que no fueran que pasaran dos o tres meses entre una vacuna y otra ¿qué consecuencia puede tener o es algo inocuo si pospongo vacunas o tiene consecuencias? no es inocuo puede tener consecuencias y consecuencias que no queremos ver que no necesitamos ver el principio cautelar fue en lo que investigamos y eso duró unos meses después eso se liberó y ese principio cautelar lo que decía era no las administres por ejemplo la vacuna hepatitis B la puede posponer un mes y ponerla entre medio eso fue una declaración de la Academia Americana de Pediatría que a su vez en ese momento decía industria ayúdennos y dejen de utilizar el preservativo porque no tenemos información y todo eso ocurrió al unísono posponer las vacunas hoy día deja a nuestros bebés vulnerables y sin la protección contra enfermedades que todavía pueden ocurrir ok te puedo poner como ejemplo nace un bebé sano y saludable que tiene hermanitos que no han sido vacunados o que tiene sus dos papás son jóvenes y las vacunas que recibieron no se han encargado ellos de recibir su refuerzo de tétano dipteria y tosferina esos padres podrían ser portadores de la bacteria que causa la tosferina en sus cosas nasales besamos y abrazamos al bebé y podemos transmitir esa bacteria que yo puedo vivir con ella porque soy grande porque me vacuné en el pasado y si me enfermo va a ser algo leve pero un bebé de un mes de dos meses de cuatro meses sin la protección adecuada se va a enfermar y se me puede morir de hecho hemos visto que eso ha pasado y no queremos seguirlo bien un bebé al que yo decido posponer la vacuna contra el hemófilo influenza o contra el hemococco son microbios bacterias encapsuladas para las cuales el sistema inmunológico del bebé no tiene una buena defensa ambas son bacterias que pueden causar pulmonía infección en la sangre meningitis daño cerebral permanente un bebé que no es vacunado en los primeros meses de vida se encuentra igualmente con estos microbios que pueden estar presentes en la vida respiratoria de personas más grandes que los adultos son los niños y así es esa es la fuente de contagio no es del aire es de otra persona que funge como portadora asintomática no lo sabe besa abraza está con el bebé y entonces se transmite de esa forma la infección permítame aquí un paréntesis porque lo que usted está explicando quizás quizás se nos imprime si pensamos en las conversaciones que tenemos hoy día sobre el COVID-19 que hay portadores del virus asintomáticos y que pueden enfermar a muchísimas personas sí más o menos lo mismo y para el COVID-19 pues no o el virus que causa la enfermedad de COVID-19 exacto tenemos hoy una vacuna tenemos que usar las otras medidas de protección y prevención para el hemófilo influenza que es la bacteria que más comúnmente causa meningitis bacteriana en los niños menores de 5 años tenemos una vacuna que se puede recibir desde los 2 meses de edad y si yo completo la serie de vacunación ese niño de esa enfermedad no se va a enfermar yo no podré evitar que le dé un catarro o que le dé algún otro virus pero esa enfermedad que lo puede matar yo la puedo evitar igualmente los niños que reciben como debe ser las vacunas del año ahí estoy hablando de la vacuna contra el sarampión común sarampión alemán y paperas la tan comentada vacuna relacionada en estudios no concluyentes y no bien hechos al desarrollo de síntomas neurológicos pues mira el sarampión común es una enfermedad que puede matar a los niños de hecho en países donde no se tiene acceso libre a la vacunación todavía se muere los datos de la Organización Mundial de la Salud dicen que el sarampión común puede cobrar la vida puede estar cobrando la vida de más de 100.000 niños cada año en el año 2015 2016 el último dato que miren 105.000 niños murieron de sarampión común en el mundo una enfermedad que es absolutamente puede estar convenible con el uso de una herramienta que no es muy costosa que es la vacuna exacto así que de nuevo posponer pensar que hay son muchas vacunas yo no quiero tanta inyección en mi bebé y posponer el asunto y decir pues yo pongo una hoy y voy a esperar tres meses para poner la próxima no es la mejor decisión porque estas recomendaciones y aquí las doctoras de la Academia Americana de Pediatría me pueden ayudar estas recomendaciones no salen de la nada se estudia se estudia en qué momento el niño es más vulnerable en qué momento cuántas dosis voy a necesitar para que monte una buena respuesta y esté protegido dónde es más común en qué grupo de edad es más común la enfermedad por eso tú ves que hay vacunas tengo alguna protección cuando nazco mira la vacuna de sarampión común alemán y paperas no se pone hasta el año ¿por qué? porque si la mamá fue vacunada o padeció con una mamá de más edad como esta que está aquí que tuvo sarampión a los 4 o 5 años tiene defensas que se la pasa a su bebé durante los meses de embarazo pero esas defensas no duran toda la vida ok no van a desaparecer después de los 8 o 9 meses entonces cogemos la fecha del año y ahí nos aseguramos de proteger al bebé para el resto de su vida eso no es no es lo mismo no ocurre lo mismo con la tosferina por eso tenemos que vacunar al bebé desde que nace hay países ahora que está de moda los partos en casa ahora que estamos en el lockdown que la gente no quiere salir que dice pues no tengo mi bebé en casa el momento en que se corta el cordón umbilical si no se hace de la forma aséptica ¿verdad? protegida en el hospital puede transmitir las esporas de la bacteria de tétano y este bebé se me puede morir de tétano de hecho hay países en el mundo donde todavía la mortalidad infantil está ligada a eso entonces yo tengo dos maneras de ayudar con esto la primera es reforzar poner un refuerzo a esa mamá durante la gestación transmito protección inmediata y eso al menos se hace después del séptimo mes de embarazo y entonces vacunar al bebé a los dos meses y después una serie de vacunas que se recomiendan así que todo esto está pensado y estudiado realmente estudiado las recomendaciones no las está diciendo aquí la doctora Cardona no se las inventó la doctora Calderón que fue mi maestra la voy a tirar en medio sino que son debidamente estudiadas desde un punto de vista científico y epidemiológico excelente doctora Cardona usted nos ha dado tanta información valiosísima y en detalle que yo creo que es muy muy importante cuando se va a contrarrestar publicaciones que como usted dijo crearon tanta alarma es importante explicarlo en detalle para que así todo el mundo pueda comprender bueno le agradezco mucho su tiempo obviamente si tiene la oportunidad de mantenerse aquí en el panel bienvenida si no digo todo el mundo en este panel hace algo para salvar el mundo pero sabemos que usted como subsecretaria de salud tiene una carga adicional me voy a atender un asunto y me voy a quitar de la cámara dos minutos excusada excusada muchas gracias muchas gracias muy bien bueno pero seguimos la conversación aquí con el resto de los recursos que han esperado pacientemente y yo sé que en determinado momento cada cual cuando esté haciendo su intervención puede repasar algunos de los datos que nos dio la doctora Cardona pero voy a comenzar vamos a volver a lo básico porque la salud de nuestros niños está en nuestras manos así que quiero entonces continuar con la doctora Carmen Suárez para hablar a veces uno piensa que no es necesario explicar cuál es la función del pediatra o la preparación del pediatra pero me parece doctora que podemos comenzar o introducir este tema de esta manera los adultos vamos a múltiples especialistas tenemos médicos para cada cosa para cada dolor para cada parte del cuerpo pero cuando somos bebés infantes niños es básicamente uno principalmente uno a menos que haya alguna enfermedad que requiera algo ¿verdad? especializado pero así que el pediatra se prepara para todo ¿correcto? eso es así eso es así bueno la preparación del pediatra yo entiendo que voy a comenzar hablándoles que hace usualmente un bachillerato en la universidad incluyo el bachillerato porque es centrado en ciencia así que nosotros vamos preparando nuestras mentes a ser científicos y a pensar las cosas de una forma bien pragmática y bien real luego de esos cuatro años que usualmente toma un bachillerato hacemos cuatro años más de escuela de medicina rotamos en todas las áreas niños adultos envejecientes todas las áreas y luego de eso depende de la vocación que uno tenga de lo que más le llame la atención uno va a escoger dedicar su vida a un tema los pediatras después de entonces tomar esa decisión hacemos tres años de pediatría donde rotamos en todas las áreas de pediatría pediatría general que es el cuidado del niño pues en la oficina sus vacunas todas estas cosas que estamos discutiendo el desarrollo el crecimiento pero también rotamos en neonatología en cardiología en nefrología porque tenemos que conocer un poquito de todas las áreas para poder ofrecer un cuidado al niño como un todo entonces vemos a los niños desde el día cero de vida porque a las par de horas de vida todavía no tenemos un día así que desde los cero al momento en que nace hasta los 21 años eso es por lo general el tiempo que los pediatras vamos a dedicarle a los niños en ese tiempo las cosas cambian mucho desde no saber caminar hasta ser un atleta o sea realmente abarca ¿es un adulto a los 21 años? ¿es un adulto? un adulto joven así que tenemos que aprender a mentalizarnos para cada edad diferente y eso yo creo que es la grandeza del pediatra el pediatra es especialista en los niños en su todo en su parte emocional y en su parte física eso es maravilloso ahí una vez se pasa quizás por ese periodo de vacunación y sabemos que cuando llega un bebé pues nos ocupamos mucho de la visita al pediatra pero si luego se va desarrollando de forma relativamente saludable como que pensamos que solamente debemos llevar a nuestro hijo o hija al pediatra cuando se enferma si eso es un error común yo entiendo que nosotros los pediatras nos dedicamos a informarle a nuestros pacientes que hay una cosa que se llama visitas de rutina donde evaluamos el crecimiento el desarrollo la parte emocional la parte social como ese niño está funcionando a nivel escolar con sus hermanos y eso no es cuando el niño está enfermo de hecho muchas veces no podemos evaluar ciertos aspectos de la salud integral del niño cuando está enfermo porque no actúa como normalmente actúa los padres vienen con una preocupación así que no es el momento adecuado para discutir el bienestar general de un niño para eso hay visitas de rutina que se deben mantener ok aquí quiero entonces insertar a la doctora Cindy Calderón porque me parece que ella aquí puede profundizar la importancia de llevar a ese infante ese niño ese adolescente al pediatra para lo que ustedes llaman las visitas de bienestar del niño sano ese niño que como muy bien dijo la doctora Suárez no está enfermo es un tiempo que se le dedica a esa familia una oportunidad para esa familia presentarle a ese médico con el cual ha desarrollado una confianza una relación compartiendo la vida de su niño y en esas visitas como muy bien explicó la doctora se le dedica un tiempo a evaluar el historial desde la última visita en qué etapa está el niño se evalúan todos los aspectos no solamente el aspecto físico se hace un examen físico completo de arriba a abajo ¿verdad? y se le ordena una serie de pruebas de cernimientos pruebas que se hacen específicamente para cada edad y cada etapa buscando tempranamente identificar condiciones o riesgos para poder dedicarle las terapias necesarias o la atención necesaria para evitar complicaciones y para ayudar a ese niño y a esa familia a que logre un óptimo de desarrollo que llegue a ser la máxima capacidad que tiene ese niño con esta ayuda además el pediatra por los conocimientos adquiridos como bien describió la doctora es un especialista en todos los aspectos del niño el desarrollo socioemocional motor etcétera por lo tanto tiene una ventaja puede anticiparle a los padres en la etapa que está el niño qué va a suceder en las próximas etapas y prepararlos ¿verdad? para que ellos puedan ayudar a su hijo a desarrollarse al máximo para que lo entiendan para que puedan prognosticar y evitar esas complicaciones que suelen suceder y realmente pues cuando uno es padre por primera vez el nene no viene con manual ¿verdad? es una preocupación de muchos padres y por eso está el pediatra para ayudarlos a entender cada etapa para que sepan qué decisiones sabias pueden tomar informarles para que se preparen y puedan lidiar con los retos que surgen en cada etapa lo que tanto usted Calderón como la doctora Suárez plantean es como como tener una mentalidad diferente un paradigma distinto y uno como ciudadano como paciente también tiene que participar de esto no pensar que el médico es el que atiende la enfermedad es que el médico también me ayuda a optimizar la salud y a prevenir enfermedad entiendo me parece que estoy entendiendo que ese es el objetivo de este tipo de visitas correcto y la más importante porque un catarro una fiebre uno la puede manejar pero a veces prepararse para ese cambio en ese niño cosas que a veces pues para nosotros que estamos acostumbrados las conocemos bien pero un padre tal vez no las conoce y pueden ser cosas tan sencillas como promover que los padres le lean a su bebé que los padres entiendan mira tu bebé no habla pero tu bebé está aprendiendo y es importante que lo estimules que le hables que le leas desde recién nacido o sea consejos como esos que pues si los padres no tienen ese conocimiento porque no fueron adiestrados en esta área pues ayudarlos igualmente identificar cualquier desviación ya sea física emocional o de desarrollo bien temprano porque mientras más temprano se identifica más entonces podemos ayudar y no solamente en la etapa del niño pequeñito estamos hablando del adolescente y el joven que también tienen cambios y grandes retos y nosotros tenemos la adolescencia sobre todo tenemos herramientas para ayudar a los padres y están allí quisiera escuchar un comentario de cada una sobre en este periodo que todavía estamos verdad velando la pandemia y aunque ya comenzamos a recuperar cierta normalidad pero tenemos que mantener unas precauciones para evitar el contagio probablemente haya padres que de la misma forma que dicen no voy a llevar a mi hijo a la escuela aunque abra la escuela ni lo voy a llevar al centro de cuido piense que si no está enfermo pues mejor ni lo llevo al pediatra Calderón primero luego Suárez gracias por la oportunidad de dar este mensaje tan importante esa evaluación anual no puede esperar ese niño se tiene que ver con su médico y yo diría que si es un atleta que van a comenzar ya estos jóvenes nuevamente a practicar mucho más importante ese examen anual de ese niño y no solamente los atletas de todos los niños los médicos y muchos de ellos aquí van a compartir con ustedes han hecho una serie de ajustes en sus oficinas han invertido para hacerlas mucho más seguras así que les voy a dar la oportunidad de que ellos se expresen porque sé que han hecho un trabajo extraordinario Muy bien sobre esto doctora Suárez Carmen Suárez Pues definitivamente de acuerdo con la doctora Cindy Calderón las visitas de rutina no se deben posponer por ninguna razón si hemos visto al inicio de la pandemia que los padres estaban bastante asustados en traer a sus niños yo entiendo que hemos hecho esfuerzos gigantes ¿verdad? para lograr que comiencen a venir a sus citas de rutina y me parece que la mayoría de los pediatras estamos viendo que eso está gracias a Dios sucediendo les tengo que decir que sorprendentemente pacientes que se perdieron tres, cuatro meses uno puede descubrir cosas que no podías diagnosticar dos meses antes así que es importantísimo no faltar a esa cita Ok por último para entonces luego pasar con la doctora Arce si deben ser más frecuentes las visitas tan pronto nace la criatura y luego entonces se pueden ir esparciendo quizás de una o dos veces al año hay unas guías que son basadas en las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría Nacional y en Puerto Rico hay una versión que tiene el Departamento de Salud tomando en cuenta las necesidades es la epidemiología de nuestra población pero sigue sigue las recomendaciones lo que se llama Bright Futures y hay unos esquemas específicos donde se recomiendan unas visitas basadas en los riesgos por edad si claro el bebé de hecho el bebé se debe ver inmediatamente los primeros días luego de nacido esa visita no se debe posponer haya COVID no importa lo que esté sucediendo es bien importante porque hay que ver si se adoptó al cambio ¿verdad? de la vida intrauterina a la vida extrauterina pero luego según van creciendo por lo menos una vez al año después de los cuatro años por lo menos una vez al año no enfermo sino sano ese niño debe visitar a su pediatra debe sacar ese tiempo para que su pediatra lo evalúe y que se evalúen sus vacunas o sea eso es tan importante como todo lo demás es parte de la visita y de hecho la Academia Americana de Pediatría ha hecho unas declaraciones bien importantes en estos días y dice que ningún niño debe volver a la escuela virtual o no sin un examen físico de un pediatra sin la vacuna de la influenza además de todas las otras vacunas requeridas para la escuela ese es un tema en el que quiero que amplíen un poquito más adelante en la conversación luego de que cada uno se exprese y quiero escuchar las opiniones más allá de lo que dictan las academias y las asociaciones y las sociedades las opiniones de ustedes quiero entonces presentar aquí bueno pasar nuevamente con la doctora Arce ya la habíamos Silvia Arce la habíamos presentado y de hecho en una oportunidad anterior habíamos hablado sobre la importancia de la vacunación de los niños pero aquí entre la doctora Suárez y la doctora Calderón se plantea que obviamente están naciendo niños en estos tiempos de pandemia y muchas padres y madres están revaluando lo saco lo llevo al pediatra que hago con el bebé le pongo las vacunas ahora o no y bueno quiero quiero que escuchar el insumo de usted sobre eso porque ambas han planteado que debemos actuar casi evitando el contagio con el COVID pero manteniendo ese programa de visitas y de vacunación como si no hubiera pandemia de forma regular exacto como bien dijo la doctora Iris Caldona si vamos a hablar de los avances más importantes en la medicina tenemos que estar claro que el desarrollo de las vacunas ha sido uno de los avances más grandes que ha habido más grandes porque es la forma de nosotros proteger a todos esos bebés nosotros no podemos aunque estemos en pandemia el posponer las vacunas porque en los primeros dos años de vida nosotros estamos vacunando para proteger a estos niños de 14 enfermedades que son más comunes y más fácil de adquirir durante esa edad y el problema principal es que estos bebés al nacer al no estar haber estado expuestos su sistema inmunológico no tiene la capacidad de defenderlos contra estas enfermedades y son enfermedades como muy bien dijo la doctora Caldona que podrían en un adulto ser enfermedades leves una sintomatología leve pero en un bebé pueden ser graves o inclusive pueden ser condiciones mortales así que es importante que aunque estemos en una pandemia no podemos descuidar la vacunación de estos niños y tenemos que protegerlos porque el sistema inmunológico de ellos al nacer y en estos primeros dos años de vida no tiene la capacidad de defenderlos contra todas estas enfermedades que sabemos que existen y que muchas de ellas no las estamos viendo gracias a las vacunas y muchos de los padres especialmente padres jóvenes actualmente nunca han visto lo que es la complicación real de una de estas así es así es así es porque hay porque hay enfermedades que fueron prácticamente que uno cree que han sido erradicadas pero realmente es que como existe una vacuna no la vemos manifestada doctora Arce quiero que usted quizás profundice y aclare si es que pudo haber dejado alguna duda el que la doctora Cardona explicara que si mamá por ejemplo en algún momento tuvo sarampión o estaba vacunada contra alguna de estas enfermedades ¿cómo altera eso el itinerario de vacunas de bebé? El hecho de que mamá esté vacunada no va a alterar obviamente el itinerario de vacunas de los bebés el itinerario de vacunas de bebé no va a depender de la inmunización de la mamá eso tiene que ser independientemente de la inmunización lo que sí cuando la doctora Cardona habla es que sabemos que hay anticuerpos que son los anticuerpos que llamamos IgG que tienen esos anticuerpos pasan a través de la placenta al bebé y estos anticuerpos tienen un periodo de vida de unos meses si la mamá ha tenido la condición y ya tiene anticuerpos o la vacuna pues el bebé puede estar protegido por esos meses hasta tanto el bebé le toca su época de entonces vacunarlo para entonces tener su su protección porque sabemos que es por unos meses nada más por eso es que el itinerario de vacunas es específico en unas ¿verdad? en unos meses en específico porque sabemos que el adulto ya está totalmente desprotegido por eso es que hablamos de la vacuna a los dos meses a los cuatro meses a los seis meses y no decimos pues lo podemos vacunar a los tres años porque sabemos que el mamá es una protección solamente de un terreno lo pide en corto ok así que ese itinerario de vacunas comienza a los dos meses no es tan pronto nace es a los dos meses tan pronto nace tenemos la primera dosis de la vacuna de hepatitis B que es la única que vamos a dar al bebé al momento del nacer ya luego como a su itinerario a los dos meses si ese bebé si nace en el hospital entiendo que esta vacuna se la administra en el hospital pero si nace en el hogar bueno si ese bebé nace en el hogar lo ideal es que ese bebé cuando vaya a su pediatra en esas primeras 48 72 horas de vida haga la gestión para que se vacune antes de ok 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 muy bien lo quiero aprovechar este para atender preocupación de muchos este adultos si se vacuna a los dos a los cuatro a los seis meses que que le puede causar esto algunos piensan que son demasiadas vacunas para un ser tan pequeño y que a lo mejor puede estar afectando de alguna manera comprometiendo su sistema inmunológico de nuevo en estos tiempos de pandemia en la que evitamos contagios pero también estamos atentos a que nuestro sistema inmunológico esté lo más fortalecido posible al contrario el sistema inmunológico del bebé no se va a sobrecargar por las vacunas o porque reciba varias vacunas en la misma cita nosotros hablamos de vacunas prácticamente cuando hablamos de la protección del niño hablamos lo que es antígeno y anticuerpo donde el antígeno pues esa bacteria o ese virus y el anticuerpo es lo que le estamos dando al paciente haciendo que ese cuerpo desarrolle para que lo proteja los niños lo que se utiliza es lo que llamamos o por ejemplo una partícula atenuada o muerta ¿verdad? capaz de ocasionar una enfermedad así que la fracción es tan pequeñita que nosotros no estamos sobrecargando ese sistema inmunológico en ningún momento el niño el sistema inmunológico del bebé o del niño está expuesto diariamente a una cantidad enorme de microbios y ese sistema está activo todo el tiempo y nosotros lo que tenemos es una fracción mínima que no es capaz inclusive de enfermar al niño y no estamos sobrecargando el sistema inmunológico doctor hemos estado hablando sobre la vacunación tan pronto nace la criatura los 2, 4, 6 meses usted quien nos va a actualizar sobre la importancia de mantener ese itinerario de vacunas cuando ya están más grandecitos preadolescentes y sobre todo adolescentes que ahí se nos olvida pensamos que ya hemos terminado con los muchachos y que no hay que seguir vacunando hablando de las vacunas de los 11 años esa vacuna hay varias está la de meningococo está también la de human papiloma virus que es la de cáncer cervical y vaginal que ahora se ha encontrado que también causa cáncer de pene y cáncer anal y hay estudios que mencionan que causa también oro faringeo por eso es que se recomienda antes se recomendaba al principio solamente a las adolescentes ahora se está recomendando a las adolescentes y a los adolescentes niños y niñas y ya se está recomendando también para personas adultas hasta los 45 años ¿por qué? porque es un proceso que hay una enfermedad que es cáncer que si se trata a tiempo tiene cura si no se trata a tiempo puede ser mortal pero si tú tienes una vacuna que se lo puedes poner desde el principio donde tú puedes ayudar a protegerte contra ese cáncer pues estás haciendo un avance increíble a una enfermedad que es mortal o podría ser mortal así que en ese sentido quiero hacer un paréntesis ahí aunque tengo algunas preguntas sobre las otras vacunas pero como está la del virus de papiloma humano se administra en la adolescencia entiendo que son dependiendo de la edad en la preadolescencia porque es a los 11 años a los 11 años correcto es que entiendo que si se administra después más adelante varía el número de de dosis de dosis pero había y sobre todo cuando la recomendación es comenzar a los 11 años usted sabe me imagino que atender a padres y madres frecuentemente que le dicen pero es que es tan pequeño porque voy a empezar a darle una vacuna que le va a proteger sobre una un virus que puede contraer cuando tenga actividad sexual pero mi hijo no va a tener actividad sexual hasta hasta que sea mayor tienes tienes toda la razón y esa es una de las preguntas bien comunes que nos hacen a nosotros y tenemos dos respuestas número uno mientras más joven tú le pongas la vacuna al paciente más inmunidad tú creas por eso es que esa vacuna si tú se la pones antes de los 15 años solamente tienes que poner dos dosis porque tu cuerpo crea inmunidad para bastante fuerte para poder completarla y no tienen que poner una tercera dosis eso es uno la segunda contestación a esto es que estadísticamente hablando nosotros hemos visto en Puerto Rico quizás no se ve tanto porque todavía existe tanto el famoso tabú de la sexualidad pero en Estados Unidos se ha visto que las relaciones sexuales empiezan a las 9, 10, 11 años quizás aquí no se está viendo o quizás se esté viendo y hay un tabú y se tiene callado y no se dice se habla correcto así que es una información que uno la tiene que dar y los papás la gran mayoría nos va a decir pero como acabas tú de mencionar de que pues mi hijo no va a tener ningún tipo de relación sexual es una enfermedad veneria por decirlo así voy a tener eso puede ocurrir a los 16 o 17 años pero entonces cuando te llega embarazada a los 14, 15 años tú dices a los 13 años o a los 11 tú se lo pudiste a la vacuna y te llegó embarazada a los 14 años y te dejamos pensarte de que tu hija iba a quedar embarazada a los 14 así que es una contestación que uno tiene que dar pero más allá de tener la relación sexual es la protección que está creando la inmunidad que tú estás creando para crear un mejor sistema inmunológico contra una enfermedad que en un futuro te podría causar un cáncer como cáncer vaginal claro quizás lo debemos ver de la siguiente manera muchas personas comenzamos un plan de ahorro para la universidad y lo empezamos cuando están a veces en escuela primaria ¿verdad? en los grados primarios porque sabemos que tenemos que estar poco a poco durante años preparándonos para ese momento pues quizás la comparación aplica para este asunto de las vacunas de esta en el caso de que de que por x oye razón ¿verdad? no pudiste poner esa vacuna antes de los 15 años pues si ya la paciente tiene más de 15 en vez de dos dosis serían tres dosis de esa vacuna ok ok doctor ¿qué otras enfermedades se previenen con esta este itinerario de vacunación que se da en la preadolescencia y en la adolescencia y quisiera aquí que nos hablara también un poco sobre esos refuerzos porque también es una etapa en la que se puede descuidar un poco ese itinerario de vacunación cuando se trata del refuerzo porque papá o mamá puede decir pero es que ya se vacunó de niño ¿para qué lo voy a vacunar de nuevo? pensando que tal vez le hace algún tipo de daño o sobrecarga su sistema no yo no pienso de que esté empezando de que haga un daño a esta edad yo creo que más bien es que nosotros somos un poco olvidadizos y me explico este la vacunación de refuerzo ¿verdad? está la TDAP la de tetanodisteria hipertusis está la de Yoman papiloma virus que es la que estamos mencionando que no es una refuerzo sino que se pone a esa edad y se pone también la de meningococo que no es un refuerzo sino que es una vacuna que se pone a esa edad para evitar tener infecciones en el futuro por meningococo porque a pesar de que somos más con un mejor sistema inmunológico estas enfermedades atacan a esta edad y pues tenemos riesgo de meningitis de enfermedades como una pulmonía pero ahí se aprovecha el pediatra y verifica sus vacunas de los pacientes para verificar qué vacunas se les pasó por omisión o por descuido o porque cuando fue al centro de vacunación o fue donde su pediatra a los cuatro años se percató de que el pediatra no tenía todas las vacunas o el centro de vacunación solamente tenía la MMR y no tenía la varicela así que le puso la MMR yo le puse la vacuna a los cuatro años y a los tres o cuatro meses te olvidaste que te faltaba la de varicela o te olvidaste que se te faltó la vacuna de MMR así que ese es el momento idóneo para entonces uno repasar las vacunas completas y darse cuenta que te falta una segunda dosis de MMR te falta una segunda dosis de varicela o no te pusieron la vacuna de varicela ah no es que mi medio de varicela vamos a hacer títulos de varicela para ver si de verdad hiciste inmunidad si no hiciste inmunidad pues entonces ponerte la vacuna ese es el momento idóneo para poder hacerlo por eso es que es bien importante como dijo la doctora Calderón y todos han dicho el seguimiento de visitas de rutina exacto el desarrollo no podemos dejar el nene sin esa visita porque ahí es donde el pediatra saca un momento exclusivo para esa familia tanto para el nene como para la familia en poder discutir todo y los adolescentes pues a veces tienen deseos de hablar con el pediatra de cosas que no se prevén mencionarlo frente al padre a un papá ¿verdad? o frente a los padres de situaciones que le sucedieron o de preguntas variables te puedo hablar de un montón de situaciones que uno se encuentra en la oficina y dice Dios mío te doy gracias porque tuve la oportunidad de ayudar a este paciente tanto en lo psicológico pero tanto en la sexualidad donde hay mucho tabú y uno puede orientar sobre la sexualidad sobre la protección sobre la tenencia sobre transgénero sobre todo lo que está ocurriendo y esto pues nosotros los pediatras estamos para eso para ayudar y que hacer que ese paciente sea una persona completamente saludable tanto físico como emocional excelente gracias doctor que decía quiero pasar ahora con la doctora Gómez Natalia Gómez y también con Lilian Rodríguez iniciar entonces otro aspecto de la conversación que hay que explorar en el que quiero que luego todos comenten todavía hay incertidumbres sobre cómo vamos a retomar la educación de nuestros niños en este escenario todavía de pandemia desde escuelas públicas privadas universidades hay universidades que empiezan a comunicar que a veces habrá clases presenciales otras serán en línea otras serán completamente en línea pero a nivel a nivel primario secundario todavía como que se está evaluando eso y percibo que hay muchos padres que están pensando voy a esperar a ver qué es lo que se decide sobre si es presencial o en línea para entonces decidir si vacuno o no ahora a mi hijo doctora Gómez correcto como hemos mencionado a lo largo de verdad de este foro la decisión de vacunar jamás se debe de posponer como no sea por alguna contraindicación médica verdad o que ese niño el pediatra evalúe que en ese momento no se puede vacunar por lo mismo que acabo de mencionar pero no debemos esperar a saber si va a ser presencial o si va a ser virtual las clases para actualizar o poner al día ese calendario de vacunación de los niños es sumamente importante como mencionó la doctora Cardona al principio mantener al día ese itinerario de vacunas porque si no vamos a comenzar a ver enfermedades que no habíamos visto vamos a comenzar a ver lo que llamamos los brotes de enfermedades y no queremos que en medio de una pandemia ocurran brotes de otras enfermedades que sí podemos prevenir sabemos como hemos mencionado no tenemos una vacuna actualmente para COVID pero para todas estas otras enfermedades sí la tenemos y es bien importante poner al día las vacunas de nuestros niños sabemos que ahora con la situación del COVID muchos padres se han alarmado de si salir o no salir ir a los centros pero queremos llevar el mensaje de que tanto los pediatras como los centros de vacunación han tomado todas las medidas de lugar y de seguridad para proteger a los niños cuando los padres los llevan a esa visita de vacunación y es bien importante nosotros en voces como coalición recibimos muchas llamadas de padres ¿dónde puedo llevarlo? ¿a dónde voy? ¿a dónde vamos? y queremos especificarles que están abiertos que el servicio se está proveyendo si se han tomado unas medidas como que a lo mejor ahora son por cita o hay un límite ¿verdad? de pacientes que se atienden a la vez para proteger la salud de los niños pero sí se debe mantener ese calendario de vacunas y sobre todo ¿verdad? proteger a nuestros niños de enfermedades que sí tenemos las herramientas para protegerlos sobre todo los infantes hemos tenido muchas llamadas de mamás con bebés recién nacidos o en los primeros meses de vida y en estos niños de este grupo de edad ¿verdad? sabemos que todavía su cuerpo su sistema inmune no ha desarrollado las defensas para protegerlos de estas enfermedades como muy bien explicó la otra Arce y son más vulnerables a distintas enfermedades por lo tanto bien importante mantener al día ese calendario sobre todo porque en esta primera etapa de vida las vacunas son bastante seguidas para protegerlos de estas enfermedades así que si saltamos quizás la dosis de los dos meses pues ya casi viene la dosis de los cuatro meses y así sucesivamente así que es sumamente importante que busquemos los recursos y que sepan que sí están disponibles nosotros en voz ¿verdad? tenemos igual que el departamento de salud tenemos dos recursos para los padres uno es donde me vacuno punto com donde pueden acceder a centros de vacunación disponibles pero también el departamento de salud tiene la página vacunatpr.com donde tienen información sobre las vacunas y otros temas de salud pero también los proveedores que están disponibles y lo más importante si tienen dudas pues consultarlos con sus pediatras también que los pueden orientar sobre cómo hacer ese catch up de esas bacul que es lo que llamamos ¿verdad? de rescatar esas dosis que es lo más importante ponerlos al día para el regreso no importa si van a ser presencial o van a ser de forma virtual Excelente quiero aprovechar entonces aquí con Lilian Rodríguez fundadora y directora de Voces ¿cómo ha variado la experiencia en los centros de vacunación a la luz de la pandemia? que muchas personas dirán no sé si voy no sé qué me voy a encontrar qué es lo que tengo que hacer cuándo cómo de qué manera se ha ajustado la atención al público para poder seguir con ese itinerario de vacunas pues mira la realidad es que como muy bien dijo la doctora Cardona al principio la vacunación es un servicio esencial que en ningún momento se ha detenido y tal vez hemos podido tener algunos centros en un principio que tuvieron que cerrar en lo que tomaban ¿verdad? las medidas de precaución de tener los equipos de protección de entender cómo íbamos a manejar la pandemia pero te podemos garantizar Glenda que en este momento todos los centros de vacunación y todos los pediatras que están vacunando están listos y preparados para recibir a los niños y yo soy fiel creyente ¿verdad? de defender que las vacunas no son para ir a la escuela las vacunas son para prevenir enfermedades por eso esta campaña que hemos comenzado se llama la salud de tus hijos está en tus manos porque al final es una decisión de papá y de mamá tomar la decisión correcta de proteger a sus hijos de llevarlos a las visitas de seguimiento de llevarlos a verificar con su pediatra tratarlos con su pediatra no solamente cuando están enfermos sino cuando están sanos así que mira las enfermedades prevenidas por vacunas no se contagian solo en las escuelas se contagian en una piscina se contagian cuando van a un cumpleaños se contagian cuando van a un centro comercial o aún cuando van a una fiesta familiar así que por ende la vacunación como habían dicho todos los expertos ¿verdad? yo soy más bien un líder comunitario es esencial que mantengamos ese itinerario al día y que cumplamos con las recomendaciones de entidades tan prestigiosas como lo es la Academia Americana de Pediatría el Centro de Control de Enfermedades y organizaciones a nivel mundial que defienden la vacunación como el descubrimiento más importante o dentro de los más importantes que ha hecho el hombre así que nuestro llamado en voces es escuchar a sus pediatras como ya han dicho los que están presentes con nosotros yo soy el especialista de cuidar a nuestros niños y a nuestros adolescentes a mantener esas vacunas al día hay vacunas para todo el mundo hay vacunas para el que tiene plan para el que no tiene plan y para el que tiene vital no hay excusas no hay excusas para poder tener esas vacunas al día y sobre todo papá y mamá asegúrense de que sus hijos están protegidos porque nos podemos contagiar en cualquier escenario eso es importante lo que acaba de decir Lilian porque como dentro de este periodo de aislamiento muchas personas se quedaron sin ingresos y algunos perdieron sus trabajos entonces pueden estar pensando algunos mira que no tengo no tengo el dinero se supone que eso no es obstáculo eso no es un obstáculo porque el departamento de salud ¿verdad? y con el respeto de que sé que tengo a la subsecretaria que lo puede explicar mejor que yo pero tenemos un programa que se llama Vaccine for Children que le brinda vacunas a todos los niños que son del plan vital desde que nacen hasta sus 19 menos 1 que es el día antes de cumplir los 19 años y también si usted no tiene plan médico o su plan médico no cubre la vacuna ese programa federal tiene una dispensa que permite que estas vacunas también estas personas puedan recibirlas y en el caso del paciente que tiene plan privado pues la ley federal el Affordable Care Act obliga a que todo plan médico cubra el 100% de las vacunas de sus hijos así que no hay excusa aquí la excusa me la pongo yo pero les tengo que decir a los padres que ellos son los responsables desde que toman la decisión de tener un hijo o una hija de cuidar de su salud y dentro de las responsabilidades que tienen es de cuidar que su hijo esté protegido contra enfermedades que podemos prevenir excelente quiero regresar con las doctoras Suárez Calderón y Arce para que también aporten comentarios a este aspecto de debo continuar con este itinerario de vacunación aunque las clases la educación de mi hijo continúe de forma virtual aunque mi hijo o mi hija aunque se practique homeschooling porque porque ahí ahí también puede entrar el aspecto de pero es que va a estar en casa no va a estar en un lugar con otros niños no va a estar tan expuesto va a estar donde siempre está donde pasó el aislamiento ¿qué recomendación orientación pueden dar a los padres que estén considerando que si este es el escenario bueno pues esto lo puedo posponer o lo puedo dejar para después doctora Suárez saludos nuevamente definitivamente no debemos posponer la vacunación y esto es independiente a lo que esté pasando con la escuela no se trata de que en la escuela es donde único yo adquiero infección ¿verdad? que es lo que mis compañeros han descrito yo quiero que los padres que nos están escuchando entiendan que nosotros no vivimos en una burbuja los hijos aunque estemos en homeschooling aunque estemos en cuarentena no vivimos en una burbuja todos tenemos por algún motivo exposición al exterior si no salimos la persona que llegó a la casa el papá que fue a trabajar y volvió a la casa la mamá que fue al supermercado y volvió a la casa rompen la burbuja por lo tanto no podemos decir que tenemos un ambiente estéril en un hogar eso es imposible las vacunas contra las que nosotros vacunamos ¿verdad? porque no vacunamos con todas las enfermedades del mundo son enfermedades serias que pueden causar la muerte o pueden dejar a una persona con un déficit por el resto de la vida así que mi recomendación independientemente de lo que suceda con la escuela o donde vamos a educar a nuestros hijos las vacunas deben seguir el régimen sugerido Ok quisiera escuchar a la doctora Calderón sobre este aspecto y se me ocurre que tal vez debemos reconocer porque estamos quizás tan atentos a que se acabe de aprobar una vacuna para el coronavirus evitar el COVID-19 pero es que debemos procurar estar en la mejor condición posible porque en caso de que se adquiriera el coronavirus poder estar en mejor posición de combatirlo no que se nos combinen dos enfermedades o tres Estoy de acuerdo con los comentarios de todos mis compañeros refuerzo el mismo consejo hay que vacunar para proteger a los hijos no para ir a la escuela y tienen que tomar en cuenta que los procesos cambiaron no es llegar todo el mundo el primero de agosto o el 7 de agosto a una oficina a hacer turnos eso no puede ser así que exhorto a todos los padres a que comiencen a llamar desde hoy a su centro de vacunación y a sus pediatras a sacar citas las cosas han cambiado y tenemos que adaptarnos al cambio así que definitivamente y la vacuna de la influenza aunque no es un requisito escolar y volvemos a lo mismo no las vacunas no son para ir a la escuela es para protegernos es bien importante este año enfatizar que todo el mundo se vacune contra la influenza porque si es un virus respiratorio y COVID sabemos que ataca fuertemente el pulmón también vamos a tener cuadros bien complicados si esto se sale de nuestras manos así que ese es mi consejo doctora Arce sobre este aspecto yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras pero quiero también enfatizar que es bien importante que sea la decisión que se tome con respecto a si la educación va a ser presencial o va a continuar en línea los padres no podemos me incluyo como padre a esperar que se tome una decisión para entonces salir a vacunar a nuestros hijos porque si esperamos y cerca de agosto tienen que recordar que nosotros podemos vacunar hoy pero el efecto de la vacuna no lo vamos a hacer inmediatamente nosotros tenemos que dar un tiempo a que el cuerpo responda y se desarrollen los anticuerpos lo que significa una vez estos niños lleguen a la escuela yo los vacuno el mismo día o el día antes el niño llega a la escuela y va a estar expuesto va a estar expuesto y está expuesto y se están exponiendo los otros compañeros también porque los niños son los otros niños y como dijo la doctora Suárez igual si va a ser homeschooling no va a ser presencial nosotros no vivimos en una burbuja como dijo la doctora así que los niños no importa estén en la casa o no se pueden contagiar ok todavía hay y disculpe doctora Arce que recuerdo que hace poco había conversado con usted sobre esto hay esta percepción o creencia de que si me vacuno contra una enfermedad voy a tener los síntomas de la enfermedad y algunos pueden pensar como ay es verano pues entonces si lo vacuno ahora el nene o la nena se me va a enfermar y yo quiero que disfrute su verano las vacunas no enferman como mencionamos anteriormente eso es una creencia muchas veces que se dice si le pongo la vacuna de influenza pues le puede dar influenza le puede dar le va a dar un catarro realmente las vacunas como mencionamos lo que se utiliza para las vacunas usualmente hablamos de lo que es el componente atenuado el componente no vivo o muerto no va a desarrollar una enfermedad como tal y eso tiene que estar bien claro los niños pueden tener sus síntomas de su fiebre su dolor en el área de donde se hace la administración pero que se enfermen como tal por recibir la vacuna las vacunas no enferman ok excelente bueno quiero entonces ya para concluir y si alguno quiere hacer algún comentario final pero nuevamente ir aquí con la doctora Gómez usted compartió ahorita páginas web donde podemos obtener información sobre los centros de vacunación si nos puedes repetir ese dato correcto tenemos la página donde me vacuno punto com que es un geolocalizador donde por municipio salen los centros y la información de contacto y está la página del departamento de salud vacunatpr.com donde pueden tener acceso a información de distintos temas de salud especialmente en las vacunas pero también a los proveedores de salud que están proveyendo el servicio de vacunación ya sean pediatras o centros como mencionamos ahorita los centros de gobierno los proveedores del plan vital o para aquellos niños que no tengan cubierta o que su plan médico no cubra las vacunas excelente muy bien si alguno quiere si alguno quiere hacer algún comentario final ahora estos segundos finales son así como freestyle nosotros tenemos un lema tenemos dos lemas que hemos acuñado el primero es para los los padres jóvenes de bebés pequeños la vacuna comienza con la cuna vacunamos desde la cuna y el segundo es dirigido a las familias este es propio del departamento del programa de vacunación del departamento de salud que las vacunas a tiempo nos protegen a todos ese es nuestro llamado no hay que esperar que empiecen las clases no hay que posponer ninguna dosis de vacuna que toque porque las vacunas a tiempo nos van a proteger a todos y las vacunas no enferman no enferman y son seguras excelente palabras finales de la subsecretaria de salud la doctora Iris Cardona algunos de los recursos si quisiera añadir algo más y las vacunas realmente como dijo la doctora Suárez y han mencionado todos los colegas son seguras son efectivas y salvan millones de vidas cada año se estima que cada año las vacunas salvan de 2 a 3 millones de vidas de muertes que podemos prevenir a través de una herramienta tan eficaz y que ha demostrado su historia de éxito a lo largo de tantos años así que es bien importante reforzar ese mensaje de que las vacunas salvan vidas claro me parece importante también y sobre todo en este contexto de la pandemia por el COVID-19 estamos esperando la aprobación de una vacuna para quitarnos las mascarillas para volver a abrazarnos para compartir como compartíamos antes y sobre todo latinos y puertorriqueños que nos encanta tanto el contacto físico pero recordemos que hay tantas otras vacunas que nos permiten vivir de forma sana y vivir a plenitud así que no por estar todos enfocados en el COVID olvidemos todas las otras enfermedades que se previenen con la vacunación bueno yo estoy súper agradecida esto ha sido como les dije al inicio esto es un panel de oro en este foro que ha sido muy muy abarcador gracias a la doctora Iris Cardona subsecretaria de salud que estuvo salió brevemente pero volvió y se conectó muchísimas gracias por su tiempo y todas sus aportaciones también agradezco a la doctora Carmen Suárez presidenta de la Sociedad Puerto Riqueña de Pediatría a la doctora Sandy Calderón presidenta de la Academia Americana de Pediatría Capítulo de Puerto Rico a la doctora Silvia Arce Cardona presidenta de la Asociación de Médicos Pediatras de El Oeste el doctor José Verdecía presidente de la Asociación de Médicos Pediatras de El Este a Lilian Rodríguez CEO fundadora de Voces y a la doctora Natalia Gómez coordinadora de Asuntos Clínicos y Programa Educativo de Mujeres Embarazadas de Voces de Puerto Rico gracias gracias a todos y a todas de verdad les deseo mucha salud y que sigan contribuyendo a la salud de todos especialmente la gente inteligente que se conecta aquí con la revista de Medicina y Salud Pública este es un contenido muy valioso así que compartan la información gracias por conectarse y será hasta la próxima hasta luego gracias hasta luego